Dice Pedro Sánchez que Pablo le ha engañado. ¿En qué te ha engañado, Pedro? ¿En qué te ha engañado? Pablo Iglesias nunca engañó a nadie. Mira, el otro día tenía la oportunidad de leer un artículo de Alfonso Usia, en el cual decía que Pablo Iglesias era muchísimas cosas, pero algo no lo es, y eso le honra a Pablo Iglesias. Él no es un impostor. Él va, digamos, con la verdad, con su verdad por delante. Él quiere referéndum, él quiere imponer las políticas chavistas aquí, en España. Hombre, él era de los admiradores de Hugo Chávez. No se ha escondido. Cierto es que esos vídeos a lo mejor que circulan por YouTube, a lo mejor ahora no le interesa que salgan tanto a la palestra. Pero es verdad que Pablo Iglesias jamás ha escondido lo que es. Él puede ponerse, digamos, la piel de cordero, degollado en este caso, como la rueda de prensa del pasado viernes, donde dijo que no le querían ni Ciudadanos ni Partido Socialista. Pero él nunca ha mentido. Él siempre ha propuesto lo que ha propuesto. Y insisto, eso le honra. Pedro, a ti no te ha engañado. Tú en tu caso te has dejado engañar. O tú has vivido engañado todos estos meses, pensando en que lo de la presidencia estaba hecho. Mira, Pedro, hay mucho más allá de echar al Partido Popular, de echar a Mariano Rajoy de la Moncloa, de arrinconar al Partido Popular dentro de España y mandarlo a la luna o a la estratosfera. Mira, Pedro, tú todavía no has comprendido una cosa. Pablo Iglesias y a Podemos no le interesa pactar contigo. A Pablo Iglesias lo que le interesa es ser el presidente. Ser también el vicepresidente. Tener todos los ministerios a su cargo. El CNI, Televisión Española, los Saudis. Como diría Inda, traca, traca. El dinero. Eso es lo que le interesa a Pablo Iglesias. Nunca le ha interesado realmente pactar contigo, Pedro Sánchez. Tú eras, digamos, el elemento, la vía por la cual podía acceder. Esto es lo que hay, Pedro. Pablo no lo ha engañado. Te has engañado a ti mismo, Pedro Sánchez. Y ese ha sido tu problema. Que has vivido engañado todo este tiempo. Y tú sí que has engañado al rey Felipe VI. Porque tú le dijiste que tú tenías los apoyos suficientes. Y se ha demostrado que no. Los tuyos, sumados con los de Ciudadanos y Coalición Canaria, daban nada más ocho escaños más que los que el Partido Popular tenía solo, sin tener que negociar con nadie. Que a lo mejor el Partido Popular, y ahí es verdad, que Rajoy, a lo mejor, debía haber trabajado un poquito más, podía haberse hecho con los de Ciudadanos. Y ya, si hubiese sacado el Partido Popular 163 escaños, en una primera investidura, a lo mejor incluso hasta podríamos afiarle al Partido Socialista, a tu Partido Socialista, Pedro, que no hubiese abstenido, perdón, no demos patadas al diccionario, que no te hubiese abstenido en una segunda votación. Pero Pedro, Pablo no te ha engañado, te has engañado a ti mismo. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Porque, o bien, ahora mismo para mí que hay tres posibilidades. La más cercana, elecciones. La más probable. La segunda, un acuerdo a toda presa con Podemos y aceptando todos los regalos. O bien la Gran Coalición, que ahí está. Te están invitando todavía a la Gran Coalición, Pedro Sánchez. Te van a ofrecer la vicepresidencia. Pero claro, tú por ese odio exacerbado que le tienes a Rajoy, no la vas a aceptar, ¿verdad? En fin. Pues es una pena. Es una auténtica pena, Pedro. Porque posiblemente, hubieras pasado a la historia, eso sí que es pasar a la historia, y no lo de los 90, pero hubieras pasado a la historia como un político responsable, como un político de Estado. Y de esta manera, lo que estás pasando es como una persona que tiene tanto odio adentro, tiene tanto inquin y tanto rencor, que es capaz, es capaz de quedarse tuerto con tal de que los otros se queden ciegos. Es más, en tu caso, fíjate, yo creo que tú, con tal de que alguien se quede tuerto, a ti no te importaría quedarte ciego. Y es una pena, Pedro. Porque tu carrera política posiblemente está a semanas de aquedad finiquitada. Y no le eches la culpa a Pablo Iglesias ni a Podemos, porque el único engañado ha sido tú. Pablo nunca te engañó. Pablo fue con la verdad por delante. Y Pablo nunca, nunca, nunca ha cedido prácticamente en nada. Referéndum, chavismo, populismo, cargos desde el primer día. El que tú hayas querido ver o ir a una cosa es problema tuyo, Pedro Sánchez. Esta es la gran verdad. Punto.